La mía no está, la tuya tampoco. Te apuesto a que la tuya no está y la mía tampoco. Te apuesto. Eso es lo único que te voy a apostar. Te apuesto, dale. No, y derrame, ¿no? ¿Cómo va? Bien, bárbaro. Bárbaro. Qué bárbaro. No, no, vamos a apostar, no hace falta, no hace falta. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Dejemos que fluya. Exactamente. Además, son candidatos. Es lo único que te voy a decir y no hablamos más del tema. ¿Te parece? Qué sé yo, sí, la verdad. No. Ustedes ya son campeones, así que tranquilo, tranquilo que dicen, tranquilo, ya son campeones. Sí, claro. Ya está listo. No, es cierto que les sacamos creo de 114 puntos, pero en este caso llegan mejor ustedes. Sí, uno. Se acaba de trastabillar Guada, penal para River. Atención. La verdad estuviste... Penal para River, el bar, ahora están chequeando el bar, penal para River. Escuchamos, el colorado, ¿cómo se llama el 3 que tienen ustedes? Es una bestia. Barco. Barco. Le rompió el tobillo el otro día a uno y dijo, siga, siga, no pasa nada, tienen que jugar con River. Barco, Barco. Tienen que jugar con River. Barco, así que... Sí, sí, no, pero ese Valentín, Barco. Sí. Sí. Qué claro. No, nosotros tenemos a Mbappé. Mbappé. Sí. ¿Por qué Mbappé? El colombiano, ¿no? ¿Quién? El gol que hizo. Advíncula. Advíncula. No, lo que juega. El Mbappé, el peruano, el peruano. El peruano. Alguien se cayó ahí, penal para River. Otro más, viejo. Otro penal para River, ¿qué pasó? Un segundo, un segundo me están llamando el bar. No, no es penal. No, no, no. ¿Qué va? Dicen que no es penal, no es penal. Claro, así estamos. Bueno, ¿todo tranquilo? Sí. Operación Cristina Candiata, ¿no? Te escuché. Sí, hay una operación. Me ponen acá. Vamos a tratar de darle un poquitito de... Vamos a avivar un poco el fuego. Sí, ¿no? A ver si podemos convencer a Cristina. Sí. Acá me ponen cosas que no... Vamos a tratar de mostrar el cariño de la gente, de sus dirigentes, que es la única y que no tiene que haber paso. Pero es buenísimo. En el Patria acusan a la Casa Rosada de haber montado todo esto, ¿no? Sí. No, pero además, además, mirá. A mí lo que me contaron es que esto de Cristina Candiata es humo. 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 No importa quién lo dijo, quién lo... Humo. 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 El tema es que Alberto Fernández llamó a un periodista, ¿no? Charló con un periodista. A quien le tiene mucho cariño. Ok. Pero mucho cariño, ¿eh? Ok. De un medio independiente que debe ser el medio independiente más importante de la República Argentina. Bueno. Y le dijo... Ojo que yo no me bajé, ¿eh? De ninguna candidatura. Escuché eso. Eso es un delirio absoluto. ¿Vos viste bien el video? Sí, sí. Le dijo... ¿Vos viste bien el video? ¿En qué momento yo digo que me bajo de algo a lo cual yo nunca me subí? Ah, pero está loco. Si dijo eso... Nunca me subí. Mirálo otra vez. Son seis minutos, es un embole. No, lo pusiste, lo vi, lo vi. Lo puse hoy, es un embole. Lo vi, lo vi. Es verdad que no dice... Es la primera vez que yo lo veo completo, completo, completo. Sí, no, aburrís. Hoy me lo tragué como dos o tres veces para marcar palabra por palabra. A ver si él dijo... No, no dijo. Porque viste que el título es... Mi decisión. Mi decisión. Claro, pero él dice que le va a entregar la banda a otro. ¿Pero qué tiene que ver? Si él es presidente y él se presenta una paso, gana, y gana la elección, se lo da él mismo. Se saca la banda y se la vuelve a poner. Lo único que dice es que él va a cumplir con esa ceremonia. ¿Qué sé yo? Cristina fue reelecta. Pero todo el mundo dijo, bueno, que viene Alberto, que se bajó, Cafiero, que viene Alberto, que viene Alberto. Pero eso es lo que, a ver, eso es lo que se instaló desde el cristianismo. Qué suerte, se bajó. Claro. Nosotros también nos comimos la curva. Claro, ahora el tipo no se bajó. A ver, ¿qué es lo que le dijo a este periodista? O le habría dicho a este periodista. Si ella juega, yo juego. Bueno. Si ella no juega, yo no juego. Ok. Yo no juego. Yo, te digo la importancia. Viste que en el video él insiste con la democratización del espacio. Sí, sí, sí. Eso quiere decir que tiene que haber paso sí o sí. En el Instituto Patria lo que dicen es que no tiene que haber paso dentro del espacio. No, candidato único. Paso va a haber. Sí, sí. Pero candidato único que elige Cristina. Como siempre, Eduardo. Entonces, lo que provoca Cristina con esta operación es, vamos a que yo soy la candidata y acá no va a haber paso. Claro. O sea, en el fondo lo que se está discutiendo es paso sí, paso no. Es muy retorcido todo esto. Sí, es muy retorcido. Pero bueno, ¿qué sí? Te digo la información que tengo yo. Dale. Que Cristina no va a ser... Yo entiendo y no quiero discutir con el periodista que lo dijo. Y está, cada uno maneja su información. Que Cristina sigue... No, por ahí está muy bien informado. No, no, tal vez sí. Y su fuente es el propio entorno de Cristina, porque por ahí es un globo de ensayo para molestar... A ver, acá se están molestando entre sí Alberto y Cristina. Y se están matando, olvidate. Se están provocando. Sí, 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 sí. Pero bueno, qué sé yo. Pero te digo, yo lo que creo y lo que sé, lo que sé y lo que creo es una mezcla de dos cosas, es que Cristina sí va a ser candidata, pero a senadora, no a presidenta. Si es candidata a algo, esa senadora, ¿por qué? Porque necesita los fueros y porque necesita que le traccione a su hijo putativo. Claro. Como decís vos. En la provincia. Claro. En la provincia de Buenos Aires. Aquí, chico. Hoy me contaron que... Me dijeron, ojo que quizás pueda llegar a ser candidata a gobernadora o a vicegobernadora. Lo habíamos hablado otra vez. O a vicegobernadora. Eso sí también puede ser, pero no a presidenta. A vice. O a vicegobernadora. Y me dijeron que podría hacerlo por tres razones. Una, con los votos del núcleo duro y un poco más, puede llegar al 30, 35% en la provincia de Buenos Aires. No hay voluntad. No, se gana. Se gana por un voto. Correcto. ¿De acuerdo? Sí, sí. Y tiene igualmente fueros. No descartes, me dijeron hoy, que se repita la fórmula nacional, pero en la provincia. Kicillof, Cristina. Ah, ok. Kicillof gobernador. Al revés. Cristina. O ella gobernadora. Ok. O ella vice. Sí, sí, sí. O Cristina. Para quedarse con ese bastión. Porque además vos sabés que ahora hay todo un debate de si Kicillof desdobla las elecciones generales o no. Las PASO ya van unidas. No, desdoblar no las va a desdoblar. Lo que puede hacer es como en la ciudad de Buenos Aires. Concurrentes. Concurrentes. No es otra fecha. Es la misma fecha, pero con urnas separadas. Dos urnas separadas. Pero los efectos electorales lo que buscan es separarla, ¿no? Lo que busca separar es la boleta. Nacional de la provincia. La de presidente con la de gobernador. Que no haya un acople entre lo nacional y lo nacional. Entonces, separado. Pero igualmente, ojo, que la de gobernador va tercero, ¿viste? En la provincia de Buenos Aires. Sí, viene senador. Primero presidente, después diputados y senadores, y después viene gobernador, después viene intendente. Lo que pasa es que en el escenario que vos planteas, ¿por qué haría eso Kicillof? Porque si tenés un candidato a presidente medio piedra en términos de Stanford... Te tira para abajo. Y te tira para abajo. Y la tienes a Cristina en la boleta, te tira para abajo. Y hoy, Eduardo, Lucas, no hay, sacando a Cristina, que lo podemos discutir también, no hay un candidato fuerte en el frente de todos. No lo hay. Ni Massa, ni Guado, ni Grabois, ni Scioli. Nadie que sume al núcleo duro, digamos. Bueno, tenés un candidato que diga, bueno, tenés un 25-30 y sumo votos. Bueno, el único es alguien que no quiere, que es Axel Kicillof. Kicillof no quiere ser candidato a presidente, pero es el único. No, claro, obvio. Hoy hay una encuesta de Paladini. Porque lo que pasa es que nadie quiere ser... Hoy me explicaban esto también. No quieren ser ni el Angelos, ni el... Me dieron otro... Ni el Masachesi... Masachesi, ¿te acordás de Masachesi en el 95? Ni el Masachesi de este gobierno. Claro. ¿Entendés? Masachesi perdió peor. Claro, bueno, por eso. Porque Masachesi salió tercero. Por eso. Entonces, no quieren... Muchos no quieren ser eso. Masa por ahí puede llegar a aspirar a... Bueno, voy yo, hago un papel más o menos decoroso, soy el jefe de la oposición. Ponele. Ni siquiera, claro. Perdón, me tíle. Ponele. Me tíle. ¿Sabés qué bueno es el ejemplo de Masachesi? Porque, ¿cómo fue eso? Decían que Bordón Chacho le ganaba a Menem. Exactamente. Yo me acuerdo... Por mi viejo, estaba muy con ese tema, ¿no? Y ganaba... O había balotaje y le ganaba a Bordón Chacho. Le ganaba y se terminaba Menem. Y de golpe, bueno, pasó lo del hijo, ¿no? Pero en las últimas tres, cuatro semanas, yo me acuerdo, como que Menem voló. Voló y llegó a ganar en primera vuelta. Y Masachesi, ¿con quién iba? ¿Conterráneo iba de vice? Me acuerdo. Puede ser, la verdad no recuerdo. Masachesi salió tercero. Fue una elección espantosa. Entonces, algunos no quieren ser el Angelos. Sí, sí, sí. Que perdió. Perdió, sí, mal, mal. Ah, ok. Perdió mal. Pero algunos no quieren ser el Masachesi. Salir tercero. Exacto. ¿Entendés? Exactamente. A propósito de eso, hay una encuesta que hoy sube Eduardo Paladini, hoy a Clarín de, ya te digo... Bueno, Opinaya creo que es. Opinaya. Opinaya, Opinaya. Que lo da, es pisos y techos, es muy interesante. Hay un piso de 15% del frente de todos, pero mirá el techo, 35%. No supera eso, claro. Es muy jodido. Y claro. O sea, tiene un rechazo, hay un 65% que no lo votaría nunca. Claro, claro, claro. Después, juntos tiene el mismo piso, 14, 15, tiene un techo más alto, lo que le da la posibilidad de crecer más. Bueno, 41% en la última elección del 21%, claro. Exactamente. Y en el 19, 41 también, o sea, viene conservando, ¿no? Y el dato acá novedoso es lo de Milley, ponelo si querés, que tiene un techo más alto todavía. Tiene un piso más alto y un techo más alto. La verdad, me sorprendió. Me sorprendió que yo no creo que no va a llegar nunca a eso, pero es la gente que dice, bueno, eventualmente, tal vez, quizá podría llegar a votar. Si no me equivoco, en esa encuesta que publica Pala, está, juntos por el cambio, Milley segundo y el kinerismo tercero. Exactamente. Ya lo va tercero. Bueno, lo que pasa es que hoy vos tenés al frente de todos, en baja, a juntos por el cambio, arriba de 30, estaba hace unos meses, un par de meses, estaba en 32, 33, hoy está en 30, en baja. Sí, sí. Vos tenés al frente de todos, que estaba más o menos en 27, 28, hoy está en 25. Sí. Y a Milley, que lo tenías hace dos meses, en 20, y hoy lo tenés en 25, 26. Sí, eso es lo nuevo. Entonces, te das cuenta que las dos fuerzas están en baja, pero Milley viene para arriba. Se va asemejando más al escenario de tercios que vos hablabas con Pablo más temprano. Sí, se va apareciendo eso. Te puedo mostrar algo hablando de elecciones. Muy interesante, Patricia Bull sobre Milley, viste, esto que estamos charlando. Porque Morales le dijo loco, Carrió le dijo Hitler, Alberto le dijo Hitler, Cristina le dijo mamarracho o algo así. Zurro le dijo masturbador. Masturbador. Un asqueroso ese zurro. Bueno, mirá lo que le dijo Patricia Bullrich, al revés. Que no es Hitler. Exacto, mirá. Elisa Carrió dijo, Milley puede ser Hitler o peor. Morales dijo, Milley es un loco, un desquiciado. En una frase, ¿quién es Milley para vos? Ni Hitler, ni un loco. Es una persona que está compitiendo y que nosotros tenemos que ser mejor que él. Vamos a cerrar con la pregunta emoji. ¿Qué pensás realmente de Javier Milley? La respuesta emoji de Patricia Bullrich es esta. ¿No sabe lo que contestas, sería? No. ¿Y qué quiere decir Patricia Bullrich 2023? Que voy a ser la presidenta yo. ¿Va a ser ministro tuyo de algo? No lo sé. Es raro tener un ministro que quiere que se vendan órganos, ¿no? Sí, también es raro tener ministros que se robaron todo, ¿no? Patricia, gracias por este momento. ¿No? Me gustó cómo le contestó. Le contestó bien, ¿no? Al ángulo, ¿no? Le contestó. Muy bien. Bueno. Le contestó bien. Periodista impresentable, ¿no? Estos que salieron del CQC. Sí, correcto. Que se creen lo más vivo del mundo. Las mentes que arruinó el CQC. También es raro tener ministros que salieron todo. Mamá, mamá, mamá. ¿Viste que salió el jueguito de Milley, no lo viste? ¿Que el del Banco Central? No, no, no. Una pavada. ¿Lo querés ver? Una pavadita, mirá. Se va a disparar, ¿no? ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te te quedas miedo? No, no, no. No, no, no. Ya está, ya está. ¡Garánme la cuenta! Ah, su jueguito. Los de Milley, ¿viste? Tiene muchos chicos. Muchos pibes que programan. Programan y hacen estas cosas. ¿Sabes lo que me contaron hoy? Se dan muchos casos de jóvenes entre 16 y 25 años que tienen la idea de votar a Milley. Y los padres están desesperados para tratar de convencerlos de que no lo hagan. Sí, sí, pasa mucho. Y los hijos se les plantan y le dicen, escuchame una cosa, papá. A ver, papá. Usted, tu generación, votó a Menem, De La Rúa, Néstor. Estuvieron a Dualde, después votaron a Néstor, a Cristina dos veces, después a Macri. Mirá cómo está el país. Sí. Te mato. Yo voy a votar como tenga ganas. Ayer nos pasó una cena, eso, ¿te acordás? No, ¿qué? Ah, sí, el hijo... El hijo, no te ojo. El hijo le enojo, claro, claro. El hijo, fuimos a cenar con alguien y el hijo de 25, con intereses totalmente contradictorios. No dijo que le iba a votar, pero dijo, me sorprendió. Me dice un pibe de 25 años, claro, sí, sí. Recontrapegan los pibes. Bueno, por eso, yo creo que este tipo de situaciones y charlas se están dando en muchos hogares de la República Argentina. Sí, sí, totalmente. Y dentro de la juventud del cristinismo están desesperados porque, dicen, nuestros jóvenes tienen que ir a convencer a los jóvenes del conurbano. Sí, salgan casa por casa. Exactamente. Hoy lo escuchaba a esto. Sí, sí, sí. Salgan casa por casa. Desesperación. Y bueno, sí, los descuidaron a los chicos, Eduardo. Los chicos que ganan 150, 170 lucas, no, viste, de casualidad, no ahorran, yo les decía, el voto rápido. También hay que decirle a esos jóvenes que, con esa idea de la dualización, no van a cobrar 150 mil dólares. No, 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 por eso, por eso. No hay nada mágico. No crean que eso va a ocurrir. No, 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 no. Ni 1.500 tampoco, ¿eh? Claro. No van a cobrar como en Europa mil euros tampoco, claro, de verdad, lo que sí está bueno. No, no, no. Hoy la solución, bueno, ya está, Ofelia Fernández decía, vamos a volver peores. ¿Lo viste eso? No, eso es una barbaridad. Vamos a volver peores, dijo. A ver, peor, o sea, peores de lo peor que volvieron. Claro. Ah, bueno. No, porque vamos a volver, ya está, ya volvieron, primera pavada. Y después dijo. Pero si ya volvieron peores, ahora dicen que van a volver peores. Claro, pero lo que decía Ofelia es, bueno, como volvimos mejores, más buenitos y no funcionó. Obviamente, qué mentira, obviamente. Bueno, querido. Chao. Muchas. Me gusta mucho que uses chaleco, Eduardo, que sigas mis pasos. Él. No, que uses chaleco. No, pero no es, no. Ah. Te empezaste a poner chaleco, porque yo traje chaleco, te pongo el chaleco. ¿Qué pasó? Pon el chaleco. ¿Cómo que pasó? No, para él lo... Estás innovando, me parece muy bien. Estás innovando. Este tipo es un caradura. Este tipo es un caradura. No, él usaba chaleco antes, es verdad. Es un gran exponente del chaleco. ¿Vos no usás más chaleco? Voy pareando. Hoy los viernes ven con camisa, sin nada. A mí me gusta esa cosa. Gracias, querido. Chao. Chao, a luego. Presenta el siguiente, o presentó el siguiente pase. Betson, líder mundial en apuestas deportivas. Ingresá en Betson.bet.ar y jugá que hay una super cuota para este Boca-River. No, no, River-Boca, chicos.